Y es el canto número 7 del purgatorio Ajá Che, todo muy bien con ustedes, pero una pregunta les hago ¿Quiénes son? Mire, buen hombre, yo me quedé sin el cielo por falta de fe Mi nombre es Virgilio Pará, 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 pará ¿Vos me estás diciendo que tu nombre es Virgilio? ¿Vos sos el Virgilio? No, 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 no Me estás jodiendo Maestro ¿Quién lo trae por acá? Jefazo ¿Usted viene del infierno? ¿Qué pasó, maestro? Mirá, venimos acá con mi amigo, viste, de dar una vuelta por el infierno Y ahora estamos subiendo la cuesta hacia el paraíso terrenal Yo tengo mi casa en el infierno, sí Pero no es que me haya mandado alguna cagadita Lo que pasa es que nunca me familiaricé con la doctrina de Cristo ¿Me entendés? Escuchame una cosita ¿Vos sabés cómo hacemos para entrar al purgatorio? Sí, lo que pasa es que no hay un camino definido A mí se me permite circular por una zona Y yo con gusto lo voy a guiar mientras estemos en ese lugar Pero igual ya se está haciendo de noche Y no podemos circular Tenemos que buscar un lugar para pasar la noche ¿Me explico? Para pernoctar Para, para, para ¿Cómo que no se puede circular de noche? ¿Qué onda? ¿Qué hay toque de queda? ¿Cómo es la mano? Yo te explico ¿Vos ves esa línea que hay en el suelo? Cuando caiga la noche no vas a poder cruzarla Ni aun que quieras Solo con la luz de la gracia es posible el progreso hacia la perfección espiritual Sin luz podés bajar Pero no podés subir ¿La cachás o no? Me mataste con esta, ¿eh? Esta sí que no la tenía Bueno, escuchá, no sé Vamos donde vos quieras, dirigí Vamos a ir allá Donde el terreno presenta una concavidad Ahí pasaremos la noche ¿Sí, señor? Y Dante nos cuenta que el trayecto hacia ese lugar estaba lleno de una vegetación hermosa, espectacular Unas flores y unas plantas, una naturaleza que nada tenía que envidiarle al oro y a la plata Y también tenían un gran perfume, tenían Dante ve un grupo de almas sentados entre las flores que cantaban Salve Regina Hay un grupete por ahí, pero mejor no mezclarnos con ello Hagamos rancho aparte Y acá Sordelo se embarca en una enumeración de los principales monarcas que gobernaron en la segunda mitad del siglo XIII Entre otros, menciona a Rodolfo de Austria Otokar II Wenceslao IV Felipe III, el de Nariz Chata Enrique I, de Navarra Pedro III, de Aragón También conocido como Pedro Iii Carlos I, de Almhau También conocido como el Narigón Entre otros Evita el purgatorio Suscríbete al canal ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.